En la isla Guabi Aptao de la comuna de Calbuco se conmemoró un nuevo aniversario del combate naval de Aptao, cuya ceremonia se llevó a cabo en el monolito en recuerdo a la batalla naval librada por la escuadra chileno-peruana contra la Armada Española. La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde de Calbuco, Rubén Cárdenas, el contramirante Rodrigo Álvarez Aguirre, subjefe del Estado Mayor General de la Armada, en representación de la Armada de Chile. Por la Armada del Perú lo hizo el contramirante Javier Gaviola Dejada, director de intereses marítimos de la Armada peruana. Esto es muy importante, se junta lo que también en aquel combate contra los españoles, pero juntos, chilenos, peruanos y dentro de los chilenos la gente que vivía aquí en la isla, que sirvió de vigía para avisar que se estaban acercando mucho los buques españoles. Entonces los países hermanos que estaban juntos en contra de los españoles comenzaron ya a observar y comenzó la batalla proveniental cerca a las tres y media de la tarde. Fue un cañoneo de más de dos mil balas por ambos lados y luego los españoles al ver esta resistencia se retiran de la zona. Los elementos que hacen especial esta conmemoración es, como lo destacó el comandante del Micalvi, Héctor Barrera Salazar, en el combate de Aptado quedó de manifiesto la fuerza que pueden llegar a adquirir la unión de dos países, como Chile y Perú, que ponía en amenaza su derecho a la autodeterminación. Cabe destacar que en este combate lucharon juntos los dos más grandes héroes de las Armadas de ambos países, Arturo Prat y Miguel Grau, que años más tarde se verían las caras pero desde lados contrarios. Un año más en que estamos juntos con un oficial de la Marina de Guerra del Perú, celebrando este aniversario que une a dos naciones, a dos marinas por un objetivo común. Así que esperemos que esto se siga celebrando en el futuro porque es bueno para la comunidad, y es bueno para los países y es bueno para las Armadas. En que ambos países, ambas Armadas, tendremos que pensar ya nuevamente en la seguridad conjunto, que la historia nos ha enseñado. Si bien es cierto, Perú y Chile tenían sus independencias consolidadas, en el caso de Perú, en el año 21, y como tantos años que todavía no se podía concretar y tuvimos que juntarnos y por fin garantizar nuestra real independencia, ahora nos toca garantizar nuestro desarrollo. La ceremonia culminó con la entrega de reconocimientos, tanto a la Marina como a los habitantes del lugar, quienes año a año se reúnen para recordar la historia del lugar en donde viven. Dos caras de la Marina como a los habitantes del lugar, dos caras de la Marina como a los habitantes del lugar, dos caras de la Marina como a los habitantes del lugar, dos caras de la Marina como a los habitantes del lugar, dos caras de la Marina como a los habitantes del lugar, dos caras de la Marina como a los habitantes del lugar, dos caras de la Marina como a los habitantes del lugar, dos caras de la Marina como a los habitantes del lugar,